Pues qué tal amigos de Panorama con Lorena Herrera, estamos ubicados precisamente en el Boulevard Ramón Martín Huerta a la altura de la calle Adrián Martín, que es el ingreso al fraccionamiento Galindo. Y bueno, pues decirles que estamos precisamente en donde va a concluir la quinta etapa de la rehabilitación del Boulevard Ramón Martín Huerta. La Alcaldía San Juan de los Lagos, yo he a conocer, que se inicia con la quinta etapa de la construcción o de la rehabilitación del Boulevard Ramón Martín Huerta. Y bueno, pues inicia desde la altura donde está la gasolinera y va a concluir precisamente hasta este lugar. Tratando de pues rehabilitar aproximadamente 540 metros lineales y en un promedio de dos meses y medio es lo que se tiene programado que durará esta obra. Y sobre todo para decirles y compartirles cómo está quedando los cambios que podemos ver en la circulación, porque ya podemos ver algunos, sobre todo en el ingreso de donde está la Plaza San Juan, donde pues se ampliaron dos carriles que van directamente desde la Plaza San Juan hacia el fraccionamiento Mi Nuevo San Juan, cruzando por enfrente de lo que es la gasolinera. Y bueno, pues esos son algunos de los cambios que hemos estado observando. Les voy a compartir el recorrido de lo que va a cubrir esta quinta etapa de la rehabilitación del Boulevard Ramón Martín Huerta. Y bueno, pues acompáñenme. Bueno, pues este es el tramo que va a cumplir con la quinta etapa de la rehabilitación del Boulevard Ramón Martín Huerta. Ya estamos viendo donde los ciudadanos tenemos que tomar precauciones al ingreso de la ciudad. Y bueno, pues ya vemos ahí el señalamiento donde nos indica que manejemos con precaución. Y bueno, pues así es como quería compartirles después de que empezarían los trabajos en la construcción de la quinta etapa. Y bueno, pues ya aquí nos empezamos a manejar con precaución. Toda esta área que acabamos de recorrer es lo que se va a rehabilitar en esta quinta etapa. GoPro para video. Pues bien amigos, continuamos aquí en Panorama con Lorena Herrera. Al inicio les presenté hasta dónde iba a concluir esta la quinta etapa de la rehabilitación del Boulevard Ramón Martín Huerta. Y bueno, pues precisamente es donde les comento que da inicio esta etapa donde se van a cumplir más o menos con un promedio de 540 metros lineales. Y la obra está programada para concluir en un promedio de dos meses y medio. Y bueno, pues ya iniciaron los trabajos. Decirles que respeten el señalamiento que a partir de esta zona nos piden a los ciudadanos y a los visitantes de la ciudad de San Juan de los Lagos que manejemos con precaución. Porque ya empezaron los trabajos de esta quinta etapa. Y bueno, pues comentarles que de lo que les menciono que ha mejorado con la construcción o con la rehabilitación del Boulevard Ramón Martín Huerta es precisamente estos dos carriles que ustedes ven donde viene la camioneta roja. Esos dos carriles vienen desde la Plaza San Juan y van a concluir como ingreso al fraccionamiento Mi Nuevo San Juan. Son de las cosas o de los avances que en lo personal he notado y que ha beneficiado en la rehabilitación de este Boulevard Ramón Martín Huerta. Y bueno, pues hasta aquí la nota para Panorama, su amiga y servidora Lorena Herrera. ¡Suscríbete al canal!